buen día gente de mi canal bueno ingresó acá una fc de diego un amigo que hay que hacerle muchas cosas de mantenimiento y se me ocurrió hacer un vídeo espectacular que ya lo tienen ahí en el título el tema de los dos cables para el acelerador la importancia de que la moto tenga dos cables sabemos que muchas motos no traen estos dos cables pero les voy a explicar lo que está pasando en esta moto les voy a mostrar cómo están los cables y qué es lo que pasa si no tuviera estos dos cables observen aquí el estado de estos cables esta moto ha quedado afuera o cuando la han lavado ha ingresado el agua esto se oxidó totalmente y qué efecto tiene esto se traba totalmente el acelerador pero qué pasaría si no tuviéramos los dos cables vamos a verlo sobre el acelerador aquí lo que está pasando con esta moto es que si aceleramos como observarán no vuelve se queda trabado con lo cual nos puede causar un accidente porque la moto queda muy acelerada muchas vueltas observen que lo tengo que volver con la mano pero qué pasaría si no tuviera el segundo cable nosotros aceleramos hagamos de cuenta que aceleramos a fondo y si no tuviera el segundo cable y volveríamos nosotros el mando del acelerador como el cable se quedaría trabado porque todo esto está trabado seguiría o sea el puño nos volvería pero el carburador seguiría a tope seguiría a tope y seguiría el motor envoltado y podemos tener un accidente qué es lo que hace el segundo cable que cuando nosotros volvemos hacia atrás este segundo cable está haciendo fuerza y nos está trayendo la mariposa del carburador para que el carburador cierre o sea que en el peor de los casos se nos va a trabar se nos va a quedar que no vuelve solo pero nosotros al volverlo con la mano vamos a tener la seguridad de que el motor deja de acelerar y eso no se nos queda acelerado a fondo lo cual puede generar un accidente muy grave entonces realmente sí es muy importante tener ese segundo cable básicamente por si se nos dañe alguno de estos cables para que la moto cuando volvemos manualmente nosotros el carburador vuelva a su posición normal de ralentí observen ahí que se quedó trabado fíjense que yo acelero y se queda trabado lo que le falta para volver está y si se quedaría trabado el cable y tuviéramos un solo cable cuando yo volvería al acelerador la moto se vería acelerada a tope vamos a ver en el carburador a ver también si lo pueden ver mejor aquí teléfono mano vamos a ver este es el cable que tira cuando aceleramos y este es el que vuelve ahora yo voy a accionar y van a ver cómo este se tensa cuando tiramos hacia arriba cuando aceleramos y van a ver que luego como se me queda trabajado para volver este se va a tensar que es el que nos va a hacer el retorno con la fuerza que hacemos desde el puño para poder bajar el acelerador y que la mariposa del carburador vuelva a la posición de ralentí ahora y no sé si lo van a notar pero observen que aceleró suelto la mano del puño y fíjense que se queda tragado a tope y yo cuando vuelvo el retorno es el que me va a estar haciendo la fuerza para poder hacer bajar lo que es la mariposa del carburador bueno pero se haya entendido pero realmente la idea de este vídeo era mostrarle estos para que nos demos cuenta la importancia que es tener los dos cables en condiciones y una moto es muy importante que tenga estos dos cables bueno gente espero les haya gustado el vídeo que le hice ahora obviamente voy a cambiar todos los cables nuevos originales de lo que es carburador cebador embrague cambiarle todo a esta moto que el tip les haya gustado cualquier duda la dejan en los comentarios de mi canal suscríbanse y le den me gusta que me ayuda a seguir creciendo muchas gracias por seguirme en mi canal